Pero nosotros fue horrible, horrible lo que pasó, la masacre, el genocidio que vivieron los chorrilleros el 20 de diciembre del 89, yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Al cumplirse los 25 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, las muertes de panameños durante los ataques del 20 de diciembre de 1989 no han sido contabilizadas y cada una de las personas que la vivieron cuenta la historia desde una perspectiva similar. Y ya se decía que se iba a formar algo porque andaban las fuerzas aéreas y los carros de los Estados Unidos dando vuelta y vuelta y me dijeron bueno, esto como que se va a formar un revolú o van a tumbar Noriega o alguien en el cuartel de la modelo. Toda esta vaina fue algo espantoso porque como que hubieran echado algo en el ambiente que, imagínate que ese edificio que tuve ahí el de la 15, al otro lado había una casa y nadie se pregunta como ese fuego pasó de aquí hacia el otro lado. Olga Cárdenas dice que las heridas han sido difíciles de borrar, el recuerdo de los bombazos aún suena en la conciencia, hoy en día el Chorrillo tiene los mismos problemas de aquella época, pobreza, delincuencia y deserción escolar. 25 años en que la educación de nuestros niños del Chorrillo se vino al piso, tantas cosas que tenemos que morar, el plan habitacional, la violencia, la distribución de riquezas, todo cambió aquí en el barrio. Este grupo de sobrevivientes de la invasión consideran que para detener al dictador panameño Manuel Antonio Noriega no era necesario asesinar a tantas personas como ocurrió en la invasión. Porque ahí murió mucha gente inocente en el barrio del Chorrillo, que hoy en día los familiares, 25 años, no saben donde están ni los restos ni los cadáveres para llevar unas flores a su tumba. Estas personas entregaron una carta a la Cancillería de la República de Panamá con el fin de reunirse con el presidente de la República y exigir que se haga justicia. Betseas Richards, TVN Noticias.